La diferencia de un hijo de Dios, a un hijo de Satanás. Pues en primer lugar es difícil ver las diferencias, ya que... Segunda de Corintios 11, 14 pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Sin embargo la diferencia es clara cuando vemos a Pedro y a Judas. Pues Judas todo el tiempo fue disfrazado de un falso cristiano, sin embargo Pedro demostró siempre lo que era, aunque siempre caía. El problema de Judas es que fue falso, pues él no dio protagonismo, pero si sano, curó, echó fuera demonios etcétera, lo mismo lo hizo Pedro. Pero la diferencia son los frutos, vemos que Judas tiene remordimiento por haber entregado a Jesús, es decir no se arrepintió de lo que hizo, sino de lo que cometió que fue la muerte de Jesús, y se mató, pues no dio frutos dignos de arrepentimiento y eligió su camino. Pero Pedro, cuando lo negó tres veces, se arrepintió porque el espíritu lo convenció de pecado y lloró en gran manera.